Ah bien, duré mucho, robándole vida al radio No, no, no te metas No jodas, YOLO Bien, bien, bien Que me hayas que pegarle un Ignite Te pegue a lo Vete aquí, vete aquí Vete aquí, vete aquí Vete, vete, vete No, chamo, yo... Corre a mi, corre a mi Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oh, no No, no te lo marcan, no te lo marcan Mameme el pipe El pipe at night Opa Ya te la sabes La bola, marico, es la mía Es mi canción, oyó Que marico loco, chao Ya ves, ¿cómo es que lo abran? Agarra su duro Ay, oh Ay, oh, oh A ver, Garoseche Tú me hablas así en las noches Yo te juro Yo veo que me cojas por todos lados No puedo abrirlo Ay, chame Uhhh Agarra la tijera, ya va Oh, 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 oh Chapa atrás, da huecito chapa atrás Con tijera Oh, no, mano Así que anda, vámonos Uhhh, la tengo A las dos Vamos con todo, Rockman Uh oh Ya 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 Que coño fue eso Voy pa' mí, voy pa' mí, voy pa' mí, voy pa' mí Voy pa' mí, voy pa' mí Mujete, amor Mujete No, el tornado no se puede, no es así Tienes que ir a precisión Tienes que sacar Chamo, saco Chamo, te viniste a feed al Swain, no eres serio Te viniste a feed al Swain, mira quien murió Y eso que está tanqueando Ya, el Swain está roto Oh, porque vas a feed al Swain, le vas a regalar blue El paso también, vas LOL, vas mal Voy 5-5 Vas LOL Chamo, tienes una enfermedad, vas LOL La cosa va mal Osea que tienes que dejarlo cuando Cuando ya está asociando como yo Que fue lo que dije En vez de un ACV Yo puse el ADC Jajaja 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 Se cae este juego Llegué justico Voy Acércate a mi Un poquito Acércate De vida que A ver te va a tocar como yo A ver te lo va a hacer como yo Siguete ya 1-0 Llegué tu boca Esta W Esta W Esta W Dale 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 Deja Roma Estamos tú Y yo Estamos tú y yo Quiero que lo sepas Siempre En nuestros coros En nuestros coros Pues eso Fabulous Nada Marico Si, eso se va reiniciando poco a poco, puede que si, osea, no estoy diciendo que lo esta haciendo, pero esa broma dice, pida piazo negra, tu no tienes de chorra ajejjjjjjj aja Joseche, eres una M1ta Jaja Joseche, mira como es burla de ti, y de tu familia Joseche, aja, eres muy puta, eres muy puta- jajajaja eres una puta Joseche pero no, no pongas a voy a lau seche tú no VUELA NO TE PONGAS A VUELA- eyyyyyy Zapa el nombre del grandpa com por el的時候 ats variables debe ser la cabeza snobs jaj jajajajajaja Ego, esto es malo, esto es un perro Chamo, sean serio, vale Es fastidio Yo quería ganar Cuento un segundo y te lo saco de todo el ratito Yo quiero hacer esta estrategia así así Yo sé que a ustedes les encantó, marico, ese dive A mi no me encantó tu culo Se escapó Te la puedo sacar de torre Te la vuelo para torre porque se llama bonita en torre Qué verga chamo, por qué la gente me entiende Aaaaah, me morí ¿Cómo te moriste? Yo me puse la escuda a mi La teo, la teo Guaraco tiró Guaraco tiró un onichan, Guaraco por amor a Cristo Guaraco, tus onichas son los peores onichas que he visto en toda mi niña niña ¿Esta es seria? Mátalas, toma Por sucias que si no la matas, Brockman Te mando a matar Se me habían sentido un poquito al trabajo No, 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 no Corre, Belly Corre, Belly Vamos chino, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Marico, Belly te agudiste Chedito, chedito Chedito, chedito Ay, locas te loco, locas te loco Locas te loco, locas te loco Yo sabía que me voy a cancelar el teléfono No, es que sí, mamá Tumben todo, tumben todo, Belly Oye, que tú piensas que estoy haciendo mamagüeo sacándome los mocos Pienso de mierda, Martín Que sutileza Que sutileza Que sutileza Buena Buena Chile, buena Por Chile, por Chile Vamos, vamos Onichanña